Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.10 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia referido a los mecanismos de participación ciudadana, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. Verificar que se publique cada uno de los mecanismos establecidos en la norma de participación ciudadana. Si no se presenta alguno de ellos, entonces la pregunta 1.1011 deberá evaluarse con la respuesta No muestra información.